Nunca tome una posición que Dios no te ha entregado Si tomaste una posición que Dios no te dio, fracasa Saúl tenía la unción de rey, pero no la unción de sacerdote Diferente a David, David tenía la unción de rey, la unción de profeta y la unción de sacerdote Porque era una tipología de Cristo en la tierra Por eso usted va a ver a David ofreciendo sacrificio Usted va a ver a David profetizando Y usted va a ver a David gobernando Porque David es una tipología de Cristo en la tierra Pero Saúl no tenía la unción sacerdotal Tomó una posición que no debió tomar Cuando la tomó, Samuel le dijo locamente has hecho Y tu reino no será duradero Por cuanto usurpaste mi posición, perderá la tuya Mateo capítulo 21, versículo 18 Amén Repito Mateo 21, versículo 18 en adelante Cuando usted lo encuentre con gozo, dígame amén Y los que no lo tienen pues escuche la palabra que voy a estar leyendo Mateo 21, 18 en adelante Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Mire lo que dice la palabra Por la mañana, volviendo a la ciudad ¿Qué pasó? Tuvo hambre Tuvo hambre, eso fue Jesús, tuvo hambre Y viendo una higuera cerca del camino Vino a ella y no halló nada en ella Si no hojas solamente Y le dijo, le dijo a la higuera Nunca, jamás, nazca de ti fruto Y luego se secó y luego se secó la higuera Verso 20 Viéndolo esto los discípulos decían que Maravillados Como es que se secó enseguida la higuera Respondiendo Jesús les dijo De cierto os digo Que si tuvierais fe Ahí voy Que si tuvierais que Fe Y no dudaréis No solo haréis esto de la higuera Sino que si a este monte Dijerais Quítate Y échate en el mar Será Hecho Aleluya Alguien puede dar gloria a Dios por eso Y mire lo que dice el verso 22 Diga conmigo Y todo lo que pidierais En oración Creyendo Los recibiréis Otra vez Todo lo que pidierais En oración Creyendo Los recibiréis Repítalo de nuevo Todo lo que pidierais En oración Creyendo Los recibiréis Habrá alguien que lo crea hoy aquí Wow Gloria a Dios Me gustó eso Pues póngase cómodo Y dele su mejor aplauso al Rey Vamos Su mejor aplauso Su mejor aplauso Vamos Y húntelo de gloria a Dios Ponga Aleluya Aleluya Ponga santo En ese aplauso Y si quiere decir Cristo vive Dígalo Cristo vive Y si dice Cristo viene Dígalo también Cristo viene Y a su nombre Dígale al que está a tu lado Prepárate Que Dios te va a bendecir A través de su palabra Si tú lo crees Dale otro aplauso A Dios Y entramos Aleluya Présteme su atención Voy a hablar bajo el tema Las apariencias Ah Ah pues usted se lo sabe Es el tema Si mismo varón No te lo reveló Carne ni sangre Diga conmigo Las apariencias Engañan Díselo al que está a tu lado Las apariencias Engañan Alaba a Dios Mientras leí este pasaje El Señor me ministraba eso Las apariencias engañan Y me decía No te lleve de las apariencias Porque en este tiempo Hay mucha gente Viviendo de apariencias Alaba a Dios Te lo voy a volver a decir Hay mucha gente En este tiempo Viviendo de apariencia Y el Señor me ministraba Gente que son ricos Y están aparentando ser pobres Y tienen dinero Que sus hijos no lo consumen No lo gastan Pero usted lo ve Y cree que no son millonarios Porque viste En sencillo Para no llamar la atención Para no demostrar Que tienen mucho dinero A veces usted va A sus empresas Y cree que Él no es el dueño Eso es una apariencia Para aparentar Que no tiene Cuando Él sabe Que tiene Pero Oiga esto Hay otro Que no tiene Ay Dios mío Ahora si se puso serio Hay otros que no tiene Y quieren aparentar Que tiene Si usted me anima Yo le predico Atiéndeme Porque este grupo Me preocupa más Gente que no tiene Y quiere aparentar Que tiene Y para aparentar Que tiene Hacen sacrificio Que no deberían hacerlo Toman prestado Toman prestado Para comprarse Unos buenos tenis De marca Para aparentar Que tiene Toman prestado Para comprarse Una camisa De marca Para aparentar Que tiene Toman préstamo Se entran En una deuda Se compran Un carro Sin poder Comprarlo Para aparentar Que tiene Ay Dios ¿Dónde están Los que alaban A Dios aquí? Y hay problema Dios no está Llamando A ser sincero No quiere aparentar Lo que tú no tienes Si no lo tiene No lo tiene Pero no trate De Impresionar A la gente Porque hay mucha Gente endeudado Porque quisieron Vivir a un nivel Que no estaban A ese nivel Solo por aparentar Ay Dios Alaba a Dios Dale un aplauso A Dios Alguien da Gloria a Dios Y el Señor Me ministraba Ernesto No viva De apariencia Sé sincero A Dios Le gusta La sinceridad Pero ese Es el ritmo Que lleva El mundo Que te juzgan Por lo que ven Te juzgan Por lo que Aparenta Ver Y a veces Lo que tú ves No es real A Dios A Dios No le podemos Ir con hipocresía Está aquí Me está entendiendo No le podemos Ir con apariencia Tenemos que ser Sinceros Con Dios Alguien dígame Pastor Alguien dígame De esta historia Tenemos mucho Que aprender En ella Hay enseñanza Que pueden Bendecir Nuestras vidas Me llama La atención Que dice Al siguiente día Cuando salieron De Betania Jesús tuvo Hambre Primero quiero Enseñarte Algo Me llama esto La atención Que Jesús Tuvo hambre Y esto Me da a entender La humanidad De Cristo A Jesús Le daba Hambre A Jesús Le daba Sé A Jesús Le daba Sueño Jesús se cansaba Jesús sabía Lo que era Sentir dolor Y el Espíritu Me ministraba Ernesto Por eso Cuando alguien Sufre Jesús lo entiende Cuando alguien Llora Jesús lo entiende Porque él También lloró Y cuando alguien Tiene hambre Él también Te entiende Porque él También tuvo Hambre Aplaude a Dios Yo sé Lo que te estoy Hablando Alaba a Dios Su cuerpo Era similar Al nuestro Era semejante Al nuestro Por eso Te puedo decir Que Jesús Era Dios Pero también Era hombre Era 100% Hombre Y no vivió Con la Potestad De Dios Con su divinidad No la utilizó Para vivir En la tierra Por eso Jesús Dependía De la oración Dependía Del ayuno Y dependía De la consagración Al Padre Necesitaba Orar Necesitaba Ayunar Dándonos Entender A nosotros Que él Estaba En la misma Posición Que cada uno De nosotros Y te voy A decir Algo Que Dios Me reveló Hace un tiempo Me dijo Ernesto Quiero que Entienda Esto Yo derroté Al diablo Como hombre No como Dios Para enseñarle A ustedes Que si yo puedo Ustedes pueden Yo vencí La tentación Como hombre Como hombre Venció La tentación Él pudo Haber pecado Pero no Pecó Pudo haber Desobedecido Pero no Desobedeció La Biblia Dice Que por eso Fue tentado En todo Pero sin Pecado Alguien aplauda A Dios Por eso Si él Pudo Lograrlo Nosotros También Lo vamos A lograr Dije Que nosotros También Lo vamos A lograr Si él Pudo vivir Sin pecar Nosotros Lo podemos Lograr Si él Pudo Depender De la oración Nosotros También Dependeremos De la oración Si él Dependió De la intimidad Con el padre Nosotros También Vamos A depender De eso Alguien Que lo Crea Del otro Aplauso A Dios Lo vamos A lograr Aleluya Su cuerpo Estaba sujeto A pasiones Y deseos Por eso Este pasaje No dice Que tuvo Hambre Y viendo Una higuera De lejos Dice la biblia Que fue a ver Si tal vez Allá ven Ella algo Me llama La atención Que el señor Vio esta higuera De lejos Al verla De lejos Vio un árbol Frondoso Hermoso Muy verde Lleno De hoja Se veía Hermoso Apariencia De lejos Hay cosas Que se ven Bellas No se ven Los defectos De lejos No se ven La falta Pero cuando Usted se acerca Cuando usted Entra A la intimidad De la persona Hay algunos Que en el altar Se ven Muy santo Si Aquí se ven Santos Consagrados Parecen Unos siervos Genuinos Una sierva Genuina Viten Como siervo De Dios Viten Como sierva De Dios De lejos Usted lo ve Como hombre Ungido Y consagrado Vamos ahora Analizarlo De cerca Vamos a ver Su vida Cercana Vamos a ver Su vida De intimidad Si lo que muestra En el púlpito Lo demuestra También en la casa Vamos a ver Si lo que muestra En el púlpito También lo vive En la casa Aplaudi ahora Aplaudi ahora Y me disculpa Pero tengo que decirte Eso Que te voy a decir Ahora Por eso hay algunos Que Dios Lo va a desnudar En público Si hay algunos Que Dios Lo va a bajar De los altares Porque Dios Dice Han contaminado Mi altar No han tenido El temor Han perdido El respeto A lo que se llama Altar Y Y como quieren Aparentar Una cosa Dios Lo va a bajar De los altares Es Alaba a Dios Ahora No vine a desatar El carro Ni a desatar Casa Vine a darte Una palabra Que te alinee Al propósito Divino Predícalo Alguien sube Ese aplauso A Dios Súbalo Puede decir Gloria a Dios Le voy a decir Algo Seamos sinceros Si, si A Dios Le gusta La sinceridad Que si no Estás bien Le diga A Dios No estoy Bien Que si No siente Deseo De orar Díceselo Señor No tengo Deseo Ni de orar Señor Me siento Desanimado Señor No tengo Fuerza Señor Me siento Débil Señor Me estoy Secando Señor Ya no Te siento Como antes Señor Sinceridad Dile al que Está a tu lado Dios quiere Dios quiere que sea Sincero Pero ese tipo De gente Que saben Que están mal Y quieren Aparentar Lo más Espiritual Sabiendo Sabiendo Ellos Que están Mal Y quieren Aparentar Que están Bien Están Como la Iglesia En Apocalipsis Que le Dice Nosotros Somos Ricos Y no Tenemos Falta De ningún Bien Podemos Ver Tenemos Riqueza Tenemos Vestido Aparentaban Estar Bien Y Jesús Le escribe A través De Juan Y dile Y le dice A Juan Dile a ellos Que son unos Pobres El que dice Que es rico Jesús le está Diciendo Dile que digo Yo que son Unos Pobres Y dile Que a los Que ven Son unos Ciegos Y a los Que se creen Dichosos Dile que son Unos Desventurados Y dile A los Que dice Que ven Que compren Colirio Y ungan Sus ojos Para que Vean O sea Ese es Una Iglesia Que está Viviendo En apariencia Alaba a Dios Sigo Predicando Predícalo No le bajes Aplaudes A Dios Aplaudes Voy a seguir Predicando A Dios No le gusta La sinceridad Y algo Que aprendí De David Es que David David No era Perfecto Y David Reconocía Cuando estaba Mal Y no Culpaba A nadie Por sus Faltas Y no Le echaba La culpa Por su Pecado A nadie Y le decía Y le decía A Dios Pequé Le decía A Dios Te fallé Te ofendí Le decía A Dios Ten piedad De mí Oh Dios Conforme A tu misericordia Ten piedad De tu siervo Y le hablaba A Dios Con sinceridad Le decía A Dios Vuélveme El gozo Ya no Tengo gozo Me estoy Secando Dios Mientras Calle Mis huesos Envejecieron Como diciendo Me estoy Secando Y cuando Le habló Así a Dios Dios dijo Te voy a Restaurar Y lo levantó Porque Dios Ama la sinceridad Pero esa gente Que tú le dices Varón Tienes que Volverte a Dios Yo estoy bien Yo estoy bien Varón Tienes que Arrepentirte Y de que Y de que Cuidado A bien A la va a Dios Me está entendiendo He aprendido Que a Dios Le gusta La sinceridad Dale otro Aplauso A Dios Aleluya Pero la Biblia Dice que Jesús vio Esa higuera De lejos Quiero decirle Que la Higuera Es comparada Con la vida Del creyente El Señor Compara Su iglesia Su pueblo Con higuera Por eso Usted va a Encontrar Varias Parábolas El Señor Utilizando La higuera Para hablarle A su pueblo Y cuando Jesús vio Esta higuera De lejos Le llamó Su atención Y dijo Voy a acercarme Y cuando Y cuando Se acercó Vio Todo el año Todo el año El mango Da fruto Tiempo de higo Porque tú Tiempo de higo Eso es como Que yo Vaya Buscar Aguacate Cuando no Es tiempo De aguacate Me estaré Entendiendo Pero yo Entiendo Que Jesús Quería darnos Una enseñanza Es lo que Puedo ver Jesús Quería darnos Una enseñanza Porque la higuera Da higo En su tiempo Y este árbol Crece Puede llegar A crecer Hasta 8 Y 10 Metros De altura No estamos Hablando De un árbol Pequeño La higuera Crece Hasta 8 Y 10 Metros De altura Para que usted Entienda Esta iglesia Tiene 5 Metros Para que se Haga una idea Hay higuera Que si el lugar Le favorece Pueden llegar A crecer Hasta 8 Metros Y 10 Metros O sea Que al árbol Que Jesús Le habló No era cualquier Álbol Era un árbol Grande Por eso Los discípulos Se maravillan Porque cuando Jesús va a buscar El fruto A la higuera Dice que no hallándolo Se enojó Se sintió mal Porque dijo Tú te veías Bien frondoso De lejos Tenía muchas Ramas Muchas hojas Muy bello De lejos Pero te estoy Buscando fruto Y no veo fruto Por parte Y entonces Enojado Con ella Declaró Una palabra De juicio Como queriendo Decir No has cumplido El propósito Para el cual Fuiste creada Está inutilizando La tierra Deberías De tener fruto Pero no lo tiene Por lo cual Le dijo Nunca jamás Comerán fruto De ti Solamente Dijo eso Nunca jamás Comerán fruto De ti Y se fue Aparentemente Algunos pensarían No pasó nada Pero hermano He descubierto Que cuando se da Una palabra Esa palabra Empieza a trabajar Porque hay milagros Que son Diga conmigo Progresivo Dígalo de nuevo Progresivo Jesús le habla A la higuera Y aparentemente No pasó nada Pero esa palabra Empezó a secarla Según fueron Pasando las horas El árbol Se fue secando Fue perdiendo Su verdor Fue perdiendo Su fuerza Tanto así Que al otro día Cuando pasaron Por el mismo camino Pedro Que ve la higuera Seca Se asombra Dijo no Pero esto no puede Ser posible Y le dice Maestro Mira Como llamándole La atención Señor No te ha dado cuenta Mira como se puso El árbol Pedro Pedro Atiéndeme Aquí no estamos Jogando a dar Palabra Aquí estamos En serio ¿Acaso tú crees Que yo no sabía Que se iba a secar? Yo le dije Nunca jamás Comerán fruto De ti Y Pedro Le dice La higuera Que maldijiste Se ha secado Y dice Desde la raíz Wow Usted sabe Que significa eso Que no hay esperanza De volver a vivir Cuando un árbol Se le seca A una rama Hay esperanza Pero cuando un árbol Se seca Desde la raíz ¿Alguien puede entender eso? Oiga Pedro dice Se ha secado Desde la raíz O sea que Pedro Selvó La rama Seca Y cuando se fue Al tronco Las raíces También estaban Seca O sea que La palabra Que Cristo Le dio A la higuera La secó Desde Encima Hasta la raíz Pero yo Alabo a Dios Porque eso No va a pasar Contigo Alabo a Dios Dale un aplauso Al Señor Alabo a Dios ¿Cuál es la enseñanza De este pasaje La Biblia dice Que el que no da fruto Será cortado La Biblia dice El creyente que no de fruto Se secará Y será cortado Y echado Al fuego Me preocupa eso Y a usted Porque no se está hablando Del vecino Se está hablando De nosotros El Señor dice El árbol Que no de fruto Se secará Y será cortado Y será echado Al fuego Esa es una parábola Bien sencilla De interpretar Si se la puedo explicar Ese árbol Representa Al creyente El creyente Que no de fruto Se va a secar Y después Que se seque Lo van a cortar Y después Que lo corten Lo van a echar Al fuego Pero no es Un fuego físico Es el fuego Del infierno Que estamos hablando Alaba a Dios Ahora Alguien alabe a Dios Hay personas Que de lejos Se ven sanas Saludables Parecen verdadero Creyente Aparentan ser Buenos cristianos Algunos de ellos Asisten a la iglesia Cantan alabanza Al Señor Oran Y hasta ofrendan Pero no tienen Fruto del Espíritu Santo En su vida No se le vaya a ir El gozo Ahora a usted Y no se sorprendan Pero hay creyentes Que no tienen El fruto Del Espíritu Santo En su vida Lo fruto Del Espíritu Es lo que te garantiza La salvación Un creyente Que no tenga Fruto del Espíritu Santo Su vida Está en peligro Y para que usted Entienda esto La Biblia dice En Gálatas 5 22 Mas el fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Creyentes 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 Sin amor No se vaya ahí Ahora Tienen de todo Menos amor Creyentes Sin gozo Viven aburrido Cuidado Hay veces Que inconverso Muestran más gozo Que ellos mismos Porque no se le ve El gozo Del Señor Viven como que Se le perdió Una papeleta Predícalo De cien dólares Alaba a Dios No se le ve Ese gozo Está aquí Pero no solo dice Que es gozo El fruto del Espíritu Es paz Hay gente Que vive Entulbados Afanado Y preocupado Tienen de todo Menos paz Otro fruto La paciencia Creyentes Desesperados Que actúan Más rápido Que lo mismo Inconverso Porque no han aprendido A esperar En el Señor La Biblia dice Pacientemente Esperé A quien A Jehová A Jehová Hay que esperarlo Pacientemente Porque a veces Él quiere tomarse Su tiempo Y si usted Anda desesperado David decía Pacientemente Esperé A Jehová Yo no sé Cómo usted Lo esté esperando Pero si te desespera Oro a Dios Para que la desesperación No te ataque Porque algunos Están fracasando Porque se están Desesperando Están agarrando Lo primero Que el diablo Le ofrece No te vayas Ahora No te vayas Alaba a Dios Alaba a Dios Si, si Pero hay algunos Que están Dejando De tomar Lo que Dios Tiene para ellos Porque se están Desesperando ¿Sabe por qué Fracasó Saúl Porque se desesperó Samuel le dijo Espérame Yo vendré Y ofreceré El sacrificio Cuando él vio Que Samuel No llegaba Se desesperó Se le entró Una desesperación Terrible ¿Han visto a Samuel? No Dios mío Uy ¿Llamó a Samuel? No ¿Envivo a alguien? No Se le entró Una desesperación Y dice Que se esforzó Oiga Y ofreció El sacrificio Acabando De ofrecer El sacrificio Llegó Samuel Llegó Samuel Samuel le dice Saúl ¿Qué fue lo que yo te dije? Que te esperara ¿Y qué pasó? Me desesperé Uy Pero cabezón Yo no te dije Que venía Yo te dije Que me esperara Que yo vengo Te desesperaste Si me esforcé Y ofrecí Sacrificio A Jehová ¿Quién te mandó A ofrecerlo? Locamente Has actuado Samuel le dice Locamente Sin razonamiento Sin sabiduría Sin revelación A ti no te han dado La autoridad Para ofrecer sacrificio Tú no tienes La unción sacerdotal Tú solamente Eres rey Pero no eres Sacerdote Uy Ay Dios mío Ay, 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 ay Alguien alabe a Dios Porque Te voy a tener que soltar Algo fuerte ahora Predícalo Nunca tome una posición Que Dios no te ha entregado Si tomaste una posición Que Dios no te dio Fracasa Saúl tenía la unción De rey Pero no la unción De sacerdote Diferente a David David tenía la unción De rey La unción De profeta Y la unción De sacerdote Porque era una tipología De Cristo En la tierra ¿Dónde están los que me motivan A predicar aquí? Predícalo Por eso usted va a ver a David Ofreciendo sacrificio Usted va a ver a David Profetizando Y usted va a ver a David Gobernando Porque David es una tipología De Cristo en la tierra Pero Saúl Ay Dios mío Pero Saúl No tenía la unción Sacerdotal Tomó una posición Que no debió tomarla Cuando la tomó Samuel le dijo Locamente has hecho Y tu reino No será duradero Por cuanto usurpaste Mi posición Perderá la tuya Alaba a Dios Te voy a dar un consejo Si Dios te dijo Espérame No te desespere Agarra eso Que para ti ahora Si Dios te dijo Espera No te desespere Porque un fruto Del creyente Es la paciencia Pero cuanto Creyente Desesperado Que no quieren Esperar a Dios Que no quieren Esperar en Dios Por eso Algunos están fracasando Porque he descubierto Que todo tiene Wow Usted se lo sabe Diga conmigo Su tiempo Dígalo de nuevo Su tiempo Así que oro a Dios Para que los frutos Del Espíritu Se vean en ti Un creyente Que no tiene frutos Su vida Está en peligro Porque esto No se trata De hablar lindo Ni de cantar bonito A veces nos confundimos Que lindo Canta Que bien habla Eso no es lo que Sorprende a Dios Dios quiere fruto Dije Dios quiere fruto Y el árbol Que no da fruto Será cortado Alaba a Dios Así que mire Jesús viendo esta higuera Le dijo Te secarás ¿Por qué te vas a secar? Porque tú tienes Apariencia De que tienes Y no tienes Tú aparentas Pero no tienes ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? Y así hay gente Que de lejos Se ven bien Aparentan estar bien Pero vamos a acercarnos Vamos a entrar A su intimidad ¿Está aquí? Usted tiene una percepción De mí de lejos Pero le digo ¿Quién es que en verdad Me conoce? Mi esposa No hablando secularmente No yo sé que Dios Me conoce Pero lo que viven Cerca de nosotros Es que saben Quien realmente somos Usted sabe Quien me puede dar Una referencia De usted Los que viven Con usted Como tus padres Tus hermanos Tu esposa Tu esposo ¿Cómo se porta La sierva? Oye ¿Y el siervo? El siervo El que levanta La mano En la iglesia Y adora Uy Hermana Dígame ¿Cómo se comporta En la casa? Porque no es lo mismo Aquí en la iglesia No No Hay algunos Que se transforman En la casa Aquí Oh no Aquí Eso es una cosa Eso es una cosa Mire Querubines Pero y en la casa Los que están Contigo cerca Son los que en verdad Te conocen En mi caso Mi esposa Me conoce Mi esposa Sabe si yo oro Mi esposa Sabe si yo ayuno Mi esposa Sabe si yo leo La Biblia Mi esposa Sabe si estoy Consagrado a Dios Mi esposa Sabe cuál es Mi intimidad Porque sabe Hasta los programas Que yo veo ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? Una vez oí decir A una sierva Yo quiero Yo quiero Tener mi casa A ese siervo Que está ahí arriba Predicando A ese que yo quiero Al que está predicando Porque en el altar Se transforma Uy Pero en la casa Quiere dame golpe Uy No se te vaya Y el gozo Que así hay alguno ¿Eh? ¿Quién más Que tu esposa Te conoce? Ella sabe Si tú la valora Si tú la cuidas Si tú la honras Si tú la respetas Ella lo sabe Porque para mí Tú aparentas Un buen siervo Pero si ella habla O vamos a cambiarlo O si él habla Ay si él habla Cuidado No en la iglesia Eso es una sierva De Dios No se te vaya El gozo Dale un aplauso A Dios Alguien dice Gloria a Dios Pero te voy A ser sincero La persona Cercana A nosotros Son las que En verdad Ya no conocen Y te voy A decir algo Hay creyentes Que Jesús No lo conoce Lo conocen En la iglesia Pero Jesús No lo conoce Uy ¿Por qué no lo conoce? Porque nunca Ha intimado Con él Porque no se ha Acercado Se ha mantenido De lejos Por eso A las cinco Vírgenes insensatas Cuando se quedaron Que tocaron La puerta Señor Oiga lo que decían Señor Señor Abre no Y dice Que el Señor Le contestó ¿Quiénes Soy vosotras? Porque no Os conozco Pero espérate 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 Señor Pero tú Estás diciendo Que no conoce A las que Te estaban esperando Porque estamos Hablando De cinco Vírgenes Que estaban Con las cinco Prudentes Estaban ahí Entre el grupo Y ellas Estaban esperando Al Señor Y el Señor Le dice ¿Quiénes Soy vosotras? Porque no Le conozco Y por eso Se quedaron Afuera ¿Por qué Se quedaron Afuera? Porque el Señor No Las conoció Le voy a decir Algo Si un hermano Te conoce Gloria a Dios Y aun si yo Te conozco Gloria a Dios Pero si Jesús No te conoce Hay problemas Uy Aplauden a Dios El primero Que tiene Que conocerte Es Jesús Está aquí Mire El Señor No dará tiempo Para que demos Fruto Porque no podemos Esperar fruto De un árbol Si no le damos Tiempo Usted no puede Sembrar una mata De guanábana Hoy Y a los dos meses O al mes Y buscando guanábana Porque no lo va a encontrar Usted debe de darle ¿Qué? Tiempo El tiempo Es lo que hace Que el árbol De fruto Ahora le voy a decir Algo para ir Terminando En Lucas 13 13 Verso 6 Hay una parábola Que es la parábola De la higuera Estéril El Señor Le dijo Dice así En esta parábola Tenía un hombre Una higuera Plantada en su viña Y vino a buscar Fruto en ella Y no lo halló Y dijo al viñador Al que cuidaba La viña He aquí Hace tres años Que vengo A buscar fruto En la higuera Y no lo halló Oiga El dueño De la viña Dice He venido Por tres años A buscar fruto En la higuera Y no lo halló Y le dijo Al viñador Córtala Para que Inutiliza También la tierra Me llama aquí La atención Que el Señor Dijo Si no da fruto Córtala Silencio En la sala El viñador El viñador El viñador Le dice Al Señor 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 No la corte Todavía Déjala Todavía Un año Más Hasta que Yo cabe Al terredor De ella Y la abone Tú sabes Cómo yo puedo Ver a este viñador Como un intercesor Que nos paramos En el mundo espiritual Y decimos Señora Fulano Todavía Déjalo Ayúdalo De misericordia Abónalo Donde están Los que dan Gloria a Dios Y el viñador Le dice Señor Déjalo Un año Más Hasta que Yo cabe Al terredor De ella Y la abone Y si Diere fruto Bien Y si no Da fruto Entonces La cortará Después Sabe Que aprendí En este camino Que hay creyentes Que no solo Hay que darle Tiempo Hay que abonarlo Y el Señor Me dijo El neto Abónalo Abónalo Es El viñador Dijo Voy a acabar A su aldeheredor Voy a limpiar La maleza Le voy Echar agua Y le voy Echar abono Porque hay árboles Que hay que echarle Abono Porque no tienen Fuerza Para dar fruto Yo doy Yo doy Gracias a Dios Porque los árboles Que me ha dado Son árboles Bueno Y son árboles Que sin echarle Abono Están fructificando Para la gloria Y la honra De Dios Alguien agarre Eso Alguien dice Amén Pastor Amén Tres años El dueño De la viña Dijo He venido Por tres años Y no he hallado Fruto Esto me enseña A mí Que lo máximo Que te dan Son tres años Ay Dios mío Yo veo gente seria Aquí Gózate ¿Alguien puede dar Gloria a Dios Todavía? Te dan tres años Y uno de gracia El viñador dijo Dale otro Si en el cuarto Cuando tú regreses No haya fruto Entonces la cortarás Pero lloro a Dios Para que aquí No haya que cortar a nadie Aquí vamos a dar fruto Mire bien Al treinta Al sesenta Y al ciento Por uno Yo me estoy preparando Para una gran Cosecha Ay Dios mío ¿Dónde están los que me dicen Amén Pastor? ¿Dónde están los que me dicen Amén? Me estoy preparando Para una gran Cosecha Yo no sé Qué cantidad de fruto Tú vas a dar Pero lo mínimo Pero lo mínimo Que tú tienes Que daré treinta Lo mínimo Es treinta Por uno Hay otros Que van a dar fruto A sesenta Y hay otros Que van a dar A cien Ahí es que yo te quiero Ve poniéndote de pie Ahí es que yo te quiero Alguien aplauda a Dios Alguien dice Amén Pastor Las apariencias Engañan He pedido a Dios Que me ayude A ser sincero ¿Quién más me dice Amén? Yo también Le voy a decir algo Dios ama La sinceridad Por eso dice Que el que confiesa Su pecado Y se aparta ¿Alcanzará qué? Misericordia Pero quien alcanza Misericordia El que confiesa El que dice Señor Pequé Señor Fallé Señor No estoy bien Ayúdame Que no quiero pecar Ayúdame Que no te quiero fallar Señor Soy sincero Contigo No estoy bien Necesito Que me ayude El que confiesa Su pecado Alcanzará Misericordia Así que Esa es la primera oración Que quiero hacer Alguien que me diga Pastor No estoy bien Necesito Reconciliarme Con Dios Necesito Que la misericordia De Dios Me alcance Así que yo abro El altar Hoy Para alguien Que me diga Pastor Yo necesito A Jesús Aquí hay gente Que hoy Deberían De pasar Y decirle Y decirle Ore por mi Ore por mi Yo estoy Hoy como ese Miñador Que quiero Abonarte Que quiero Cavar a tu Alderredor Ven pasa Cuanto da un Aplauso a Dios Por ella Cuanto da un Aplauso a Dios Por él Quiero orar Por alguien Que me diga Pastor Yo necesito El perdón De Dios Dámosle Otro aplauso Por ese Señor Que viene Quien da Un fuerte Aplauso Por él Ese es Un valiente Quien más Quien más Me dice Otra pareja Alguien dele Un aplauso A Dios Por ello Ahí viene Otro Siga aplaudiendo Fuerte hermano Para gloria De Dios Vamos Aplauda 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 fuerte Estas son Gente valiente Ahí viene Otro a reconciliarse También Alguien aplauda Fuerte a Dios Alguien aplauda Fuerte a Dios Aplauda 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 Siga aplaudiendo Hoy hay gozo En los cielos Hay gozo En los cielos Donde están Los que celebran Esta gran victoria Quien más Me dice Pastor Yo necesito A Dios Yo necesito Necesito Humillarme Le voy a decir Algo Algunos No pasan Porque le da Vergüenza Pero aquí No estamos Para juzgarte Aquí estamos Para ayudarte Aquí no estamos Para condenarte Porque te digo Algo aquí Todos somos Pecadores La única Diferencia Entre los que Están pecando Es que nosotros Nos arrepentimos Y que ellos Necesitan Arrepentimiento Cuanto dan Aplauso a Dios Por esa vida Que viene Wow Gloria a Dios Gloria a Dios Alguien celebre Esa vida Que pasó Quien más Quien más Me dice Yo también Pastor Voy a Ahí viene Otra vida Alguien aplauda A Dios Por ella Aplauda 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 Celebre Celebre Mi alma Te alaba Alguien adore A Dios Todo milagro Comienza Con una humillación Quiere que Dios Te sane Humíllate Quiere que Dios Te libere Humíllate Ven pasa 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 Ahí viene Otra vida Quiero que le demos Otro aplauso A Dios Por él La gloria Y la honra Sea para Dios Pase señora Pase Pase también Pase Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Donde están Los que celebran Esta gran cosecha Esta noche Donde están Los que celebran Quien más Quien más Me dice Pastor Ore por mí Ore por mí Venga Venga Ahí está pasando Dos jóvenes Más Alguien aplauda Dios por ella Alguien aplauda Dios por ella Viene otra vida Viene otra Allá viene otra Wow hermano Celebra Celebra Ese es el mejor Milagro Ese es el milagro Más grande Que hay Dentro Dentro De mí Vamos 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 Necesitas Ser Cambiado Quiere a Cristo Tú también Lo quieres Vamos a darle Un aplauso A Dios Por ese Otro valiente Wow Alguien Ahí viene otra Quiero que aplaudan Fuerte Ahí viene otra Wow Dios mío Toma La presencia La presencia De Dios Está aquí Wow ¿Dónde están Los que celebran Esta gran cosecha Viene otra Otra más Wow Necesitas Ser Dios mío Oh Señor Porque todo Lo que hay Dentro De mi Corazón Dígale Necesita Necesita Más De ti Otra vez Porque todo Porque todo Porque todo Lo que hay Dentro De mi Dile Necesita Necesita Ser Cambiado Señor Porque todo Porque todo Lo que hay Dentro Dentro De mi Corazón Oh Necesita Necesita Más De ti Aplaude a Dios Por ello Necesita Más De ti A Dios Sea Toda Gloria La Biblia La Biblia Dice Que por cada Pecador Que se arrepiente Hay gozo En el reino De los cielos Aleluya Y esto es un motivo Para nosotros Celebrar por ello Estas vidas Estas vidas Iban camino A la perdición Pero hoy Dios Los alcanzó Quiero que oremos Con ellos Todos los que pasaron Levante la mano derecha Por favor Levante la Vamos a hacer esta oración Quiero que hagan esta oración Conmigo Por favor Díganle Señor Jesús Públicamente Te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Díganle perdona Mis pecados Y límpiame Con tu sangre Recibeme Como tu hijo Que hoy yo te recibo Como mi padre Dile inscribe mi nombre En el libro De la vida eterna Y que jamás Sea borrado Prometo servirte Y amarte Hasta que tu vengas O hasta que yo muera Ayúdame Señor Que no te quiero fallar Vamos a darle un aplauso A Dios por ello Vamos a orar por ustedes ahora Hacia Le voy a pedir a los líderes Juan Carmen Ramón Venga Quiero que se pongan detrás de ellos Abreo venga Vamos a orar por ellos Darwin Ven Vamos a orar por ellos Vamos a orar por ellos Quiero la iglesia intercediendo Dios va a liberar y va a sanar estas vidas De lo que pasaron enfermo De ustedes Levánteme su mano ¿Quién pasó enfermo? Usted Oraremos por usted 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 también Usted ¿Usted? ¿Usted? ¿Usted te enferma? No ¿Usted te enferma? Dios te va a sanar hoy ¿Tú estás enfermo? Dios te va a sanar ¿Qué pasó con usted? ¿Qué tiene ese en la pierna? ¿Una? Una cirugía Oraremos por ti Vamos a ungirla Los que están enfermos Dejen la mano arriba por favor Que lo vamos a ungir ¿Con qué tú viniste? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Tú crees en los milagros? ¿Crees que Dios te puede sanar? Sí Úntate Úntate ahí Úntate ¿Tú viniste enferma? ¿Qué tú tienes? ¿Una hernia discal? ¿En las columnas? ¿Hernia dónde? Ok Está bien Voy a orar por ti ahora La iglesia orando Estamos en un tiempo de milagro ahora En el nombre de Jesús Cierra tu solo Padre en el nombre de Jesús En tu nombre Ordeno que este hombre sea sanado de ese dolor Dolor en su cadera Suéltalo ahora Suéltalo Suéltalo Ahora en el nombre de Jesús Se sanó ahora Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora mismo Declaro el milagro Declaro la sanidad ahora La inflamación se va ahora La molestia se va ahora 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 Gracias No te vayas Quédate dando gracias Padre Tócate Tócate el área Tócate Tócate en la parte donde tiene la hernia Padre Padre en tu nombre Tú dijiste Pondrán las manos sobre los enfermos Y sanarán Te pido que seque esta hernia Ahora mismo El poder de Dios empieza a sanarte El poder de Dios empieza a secar esa hernia Ahora 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 Sécate Como la higuera Te seca Te seca Te seca Sanidad Sanidad Quédate ahí No te vayas Sanidad Ordeno que toda enfermedad te suelte Toda dolencia te deja libre Levanta la mano y dile gracias Padre Dile gracias Padre Yo recibo este milagro En el nombre de Jesús Ahora Ahora Ordeno que sea sana Ordeno que sea libre ahora mismo Espíritu de enfermedad Suéltala ahora mismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se sana Se sana Se sana Se sana Ahora Por la palabra Por la palabra Suéltala ahora Suéltala Espíritu de enfermedad Se libre ahora mismo Se libre Se libre, se libre, levanta las manos Declaro tu sanidad ahora Todo el que le ore, quédese ahí, no se vaya Declaro tu sanidad ahora Hablo a tus huesos Hablo a tus tejidos Hablo a tus órganos Por la llaga de Jesús Ahora, 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 ahora Ahora, repas Ay Anama, ahora Dije ahora, ahora, ahora Vas a hacer lo que no podías hacer Declaro tu sanidad Hoy Dios te sana Levanta las manos Levanta las manos Levántala las dos, las dos, levántala Y dile, te doy gracias Señor Dile, te doy gracias Señor Por sanarme de este dolor Muchas gracias La gloria y la honra sea para ti Ahora mismo, dolor de cabeza Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Ahora, por sus chagas Ahora, ordeno que toda presión Se normalice Todo lo que está provocando este dolor Se va ahora Ahora Rabashai Rabashai Ahí está, ahí está Se está yendo, se está yendo 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 Dije que se está yendo Rabashai Ahora, ahora, ahora No te vayas Quédate ahí Eres libre Espíritu de opresión Suelta esta mujer Espíritu de opresión A ti te hablo Suéltala Suéltala Dios te libera hoy Dios te libera hoy Ahora, ahora, ahora Dije que la suerte Todo lo que te hace la guerra Todo lo que te oprime Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahora, ahora, ahora Sale, sale Dije que sale Atento con ella El poder de Dios Está sobre ella Dije que sale Dije que sale Todo lo que te está haciendo la guerra Cae por tierra Ahora Le estoy dando una orden No es una guerra No es un ruego El poder de Dios Está sobre ella Atento El poder de Dios Está sobre ella Ahora, libre 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 Suéltala 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 Y todo lo que no Dije que la suerte Diablo Suéltala Lo hecho fuera El poder de Dios Está sobre ella Está sobre ella Y todo lo que no Viene de Dios Lo hecho fuera Todo sangrado Todo sangrado Se seca ahora Se detiene ahora Hoy Dios te sana Hoy vas a salir de aquí sana La mano de Dios Está en tu vientre El poder del Espíritu Santo Te está tocando ahora 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 Dije que ahora Dije que ahora Espíritu del diablo Suéltala Suéltala Se va Era Bapash Era Baya Se va Ahora 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 Libre 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 Se va Era Bapash Era Baya Namá Ustedes son pareja Levanta las manos Con ella Levantala Oro por tu casa Oro por tu matrimonio Espíritu del diablo De pleito Espíritu de contienda Suelta este hogar Suelta este matrimonio Suéltalo Suéltalo Anaísa Suéltalo Suéltalo Era Bapash Era Namá La mano de Dios Se mete en tu casa Suéltalo La mano de Dios Se mete en tu casa Suéltalo Era Bapash Era Bapash Era Baya Namá Suéltalo Se va la enfermedad Mírame Úntate en la pierna Úntate Suelta esa moleta Suéltala Úntate en la pierna Úntate Ahora mismo Mírame Mírame Que tiempo hace que te operaron Un mes Y no puedes mover la pierna Si puede Gracias Jesús Padre te pido Que sus tendones Se han sanado Te pido que sus nervios Vuelvan a la normalidad Sanidad Te pido que sus huesos Se han sanado ahora Todo dolor Toda inflamación Todo lo que no funciona Ahora mismo Empieza a funcionar Ahora mismo Empieza a subir y a bajar esa pierna Empieza a subirla y a bajarla Muévela Hale así Hale así Hale así Hale así Ahora 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 Huesos Huesos Ahora 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 Sanidad Sanidad Ahora Sanidad Sanidad Ponlo a hacer lo que no podía hacer Ponlo a hacer Ponlo a hacer Ponlo a hacer Padre en el nombre de Jesús Todo el que le oré Vuelva aquí Vuelva aquí El que vino enfermo Venga No se me vaya Vuelva acá Póngase aquí cerca Venga Regrese Padre Declaro sanidad en este brazo Por tus chagas Declaro que el dolor Suelta este brazo ahora Por siti Inflamación Suelta ese brazo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre Gracias por sanarla Gracias Mire Todo el que vino enfermo Declara esta palabra conmigo Dígale gracias Señor Vamos Diga gracias Señor Vamos Diga eso Diga gracias Señor Diga gracias por mi milagro Diga declaro mi sanidad Declara eso Vamos Diga declaro mi sanidad Diga en el nombre de Jesús Dígalo otra vez En el nombre de Jesús Por sus chagas Diga yo fui curado Y en esa palabra Dígalo en esa palabra Habla hable 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 declaro mi milagro Diga enfermedad Fuera de mi cuerpo Habla Dile fuera de mi cuerpo Por sus chagas Diga por sus chagas Estoy sano Estoy sana Dígalo 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 Diga voy a hacer Diga voy a hacer Lo que no podía hacer Porque estoy sano Escúchenme Escúchenme Haga lo que no podía hacer Hazlo Hazlo Haz lo que no podía hacer ¿Con qué tú viniste? ¿Con qué tú viniste? No, no ¿Con qué viniste? ¿Tú pasaste por algún dolor? Bueno tengo Asma Migraña Y cosas así Aparte de otra cosa Esa asma No vuelve más a ti En el nombre de Jesús Espíritu de asma No vuelva a tocar esta vida En el nombre de Jesús Gracias Padre Mire Los que pasaron enfermos Quiero que haga lo que no podía hacer Hágalo Hágalo Si usted no podía hacer algo Hágalo Pruebe Pruebe Barón Usted que vino con el dolor Apriétate Ponga a probar la fe Sanidad Vamos prueba El milagro Hecho ¿Qué tú no podías hacer antes? Ven Que creo en Creo en el milagro ¿Qué tú no podías hacer? Venía como seis días Con este dolor Ponte cerca Barón Escúchame Hay un milagro sobre ti Hay un milagro ¿Qué tú no podías hacer? No podía doblarte Tenía seis días Con ese dolor Quiero que te doble ahora Dóblate Hazlo Hazlo de nuevo Hazlo Si tú te apretabas ¿Qué pasaba? Me doblía Apriétate Apriétate de nuevo Amén ¿Qué pasa? Amén ¿No lo sientes? Amén No lo siento Wow Alguien dé gracia a Dios Por él Alguien puede dar gloria A Dios por él Se mueve Gracias por sanarlo Y me envuelve Gracias por sanarlo Mire Mire si usted no prueba No nos podemos dar cuenta Si Dios lo sanó Si usted tenía algún dolor ¿Con qué tú viniste? ¿Con qué tú viniste? Para que te orara por el embarazo Pero tú no tienes problema En el embarazo No tiene Ponce la varón Hace mucho cuando tuve mi primera bebé Si Tuviste esa pérdida No lo vas a perder este Aleluya Aleluya Ese no lo vas a perder Ponte la mano en el vientre Ponte la La iglesia orando Gracias Padre Cubro esta criatura Cubro este embarazo Declaro vida en ese útero Declaro vida en ese vientre Declaro que no morirá Sino que vivirá Señor y nacerá en su tiempo Y ella lo traerá como una ofrenda a tu casa Y dirá por esta criatura oraron Y Dios la guardó Solo dale gracia Solo dale gracia Alguien denle un aplauso a Dios por él Denle gracia a Dios por ella Cuanto dicen gloria a Dios Los nombres de las personas que pasaron Lo anotaron Lo anotaron los nombres Por Dios los hermanos Servidores Anotaron los nombres de los que pasaron Ah pero Atiéndame Anotaron lo que pasaron Todo el que pasó Regresenme por favor Venga venga Lo que pasaron Quiero anotar su nombre Por favor Por favor Regrese Regrese venga Quiero anotar su nombre Para ayudarlo Y queremos en los próximos días Darle un libro Para que lo ayude En su crecimiento espiritual Anótenme Anótenme por favor Anótenme los nombres Vengan Los que pasaron a convertirse Quiero que pasen de nuevo Cerca de la alta Mire El señor que pasó Con el dolor de cabeza Pásame aquí al favor Ven acá Donde está ese señor Que pasa con el dolor Dígame Dios mío Pero para que me apagan el micrófono Dígame otra vez Bien Bien Gracias Dios Se me quitó el dolor de cabeza Gracias señor Que tiempo usted tenía Con el dolor Antes de orar Siempre me duele la cabeza Me da dolor de cabeza Se fue Y cuando le oré Usted lo tenía ahorita Cuando le oré Me dolió un poquito No tanto Pero me dolió Pero ahora me siento Un poquito mejor Gracias señor Y usted Me oró Y Dios La gloria sea para Dios Cuánto dan gracias a Dios Por este hombre Cuánto dan gracias a Dios Por este milagro Anótame el nombre De ese siervo Que ese va a ser Uno de los guerreros De esta casa Donde están los que dan Gloria a Dios Levánteme las manos Para bendecir su vida Levántela Padre Gracias por tu pueblo Gracias por tu iglesia En tu nombre Señor Los bendigo En tu nombre Gracias por traerlo A tu casa Te pido Padre Que puedan dar fruto Al 30 Al 60 Y al 100 Por uno Lo declaramos Y lo creemos En el nombre De Jesús Decimos Amén Antes de irnos Quiero darle Una información Adiós